Yo creo que ese homenaje que se le hizo a Diana Hernández, María Mulata, pues dejó un gran sabor del éxito que ella ha tenido a nivel nacional e internacional. La propuesta para que en el 2014 se le haga a la familia Pereira, una familia de músicos, docentes de toda la vida, un reconocimiento justo, porque es una de las familias que más ha hecho por el tema de la música en San Gil, en la provincia de Guarentina y en el departamento de Santander.